El espectáculo del amago de dimisión de Pedro Sánchez ha vuelto a sacar a flote ese expediente tan nuestro, tan español, fruto del comportamiento inmoral de la clase política como es la dimisión en grado de tentativa. Una dimisión inacabada, una dimisión en grado de ejecución imperfecto. Esta vez, al tratarse del sumo sacerdote de la partidocracia, la puesta a disposición del cargo a los pies del jefe para no ser luego aceptada ha sido sustituida por la íntima reflexión de fin de semana. Como es el jefe, el gerifalte, el que se piensa al parecer, o eso dice por lo menos dimitir, no puede poner el cargo a disposición de nadie superior a él para que luego le sea rechazado, sino que lo hace a su propia falsa conciencia y luego a seguir naturalmente libre de polvo y paja. Que en España no se lleva eso de dimitir de los cargos públicos no es que sea algo precisamente novedoso. La memoria política define como excepción el comportamiento de quienes colgaron las botas ante un descalabro en sus responsabilidades políticas o se ven acorralados por la propia coyuntura. Las elementales normas de la urbanidad política califican eso de la dimisión irrevocable como un auténtico pleonasmo. Pero como alguien con la mínima consideración de sí mismo y de los gobernados que haya tomado la decisión de abandonar un cargo puede permitir luego que se le sujeta la silla, no cabe más indignidad que ésta. Por no hablar de la descalificación moral automática que supone para seguir luego en el ejercicio de las responsabilidades de las funciones atribuidas. Lo mismo cabe decir en este caso de este amago presidencial de dimisión. Si se dimite sólo se anuncia una vez adoptada esa decisión y de manera que no tenga marcha atrás a no ser que la intención sea naturalmente la legitimación popular del propio cesarismo. Se ve que Sánchez le cogió el gustillo a aquella nefasta conducta de los tiempos de luego declarado ilegal a estado de alarma de sembrar la incertidumbre entre la población con medidas que anunciaba antes de publicarlas en el BOE y que afectaban a millones de personas haciendo que existieran verdaderas horas de angustia en quien tenía un humilde negocio o en el que veía que debía de cumplir con unas obligaciones personales y que no sabía si lo iba a poder hacer o no. Sin embargo el atornillamiento al cargo que repele a la digna despedida no es algo genético de los españoles. Trae causa de la imposibilidad de distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas si no existe independencia judicial. Es absolutamente imposible llegar a una solución digna personal cuando no existe esa distinción entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas lo que sólo puede ocurrir con una justicia independiente. Sin separación entre la política y la justicia ambas responsabilidades irán aparejadas o todas o ninguna. Yo no me voy que me denuncie y que me eche un juez. A contrario sensu, en sentido contrario, dimitir supondría poco menos que reconocer la comisión del delito cuando en realidad las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales corren caminos diferentes. Gracias por ver el video. Gracias.